Así que no veremos un Galgos de Tijuana igual al que se presentó anteriormente y por supuesto que nuestro equipo de casa también se presentará más fuerte. Veremos ahora quién es el equipo que más sabiduría meta en esto para poder mantener la contienda a buen nivel. Bueno, arranca el partido la quinteta titular por el equipo local, Andrew Joseph, este que la lleva, James Smith, Big Dab, Blake Walker, también está Karim Alpica y Michael Lysianich. Ya les estaremos platicando la historia de este hombre. Por lo pronto los primeros dos puntos para el equipo local. El algodonero se va al frente por parte del Galgos Tijuana. Su quinteta titular, Roy Hickerson, Anthony Farmer y Hollis Hampton. Ellos son la tercera de extranjeros de este equipo. También aparece el México americano, Franco Harris y también Braulio Maldonado. Se empieza, o se ha marcado el primer foul de la noche. La falta para Mike Sviljanich, el primero en su haber. Hay que seguir muy de cerca también esta cuestión del conteo de las faltas. Aquí se levanta Braulio Maldonado, no puede y recupera la tabla. El señor Andrew Joseph, jugada personal, viene de tres. ¡Adentro, señores! El primer triple de la temporada, obra de Andrew Joseph. Los baloneros ganando 5 por 0. Viene el equipo de los Galgos Tijuana, moviendo el balón. Braulio Maldonado, el movedor, el número uno. También ahí aparece Hollis Hampton. Ahora para Franco Harris, homónimo del gran corredor de la cortina de acero. O del equipo super histórico de los aceros de Pittsburgh en la década de los 70s y 80s. Falta, ahora es para el número 44. Es James Smith. Cuestión importante, ¿no? Mi estimado Oscar, que no se meta rápido en faules el agente de Algodoneros. Sí, como ya lo había mencionado antes, es un equipo fuerte y bravo el que tenemos aquí. Y yo creo que deben de manejar muy bien esa fortaleza que tienen. No meterse en faules porque cualquier jugador hábil puede sacarlo y la fuerza sería inútil en esta situación. Pero creo yo que van a saber manejar la situación y van a empezar a chocar de una manera diferente. Los dos tiros libres adentro por parte de Anthony Farmer, que ya le puso número a la casa, al conjunto de los Galgos Tijuana. Paul ahora por parte de Franco Harris, el México americano que ya decíamos, homónimo de aquel gran corredor de los Steelers. Y hay que seguir muy de cerca a este equipo. Lo comentaba muy bien Oscar Murillo. No es el mismo, sobre todo en su cuota de extranjero, no es el mismo que se hizo presente la semana pasada en la Copa Torre 11 años. En donde el Godoneros incluso no tuvo mayores problemas, Aarón, en conseguir el triunfo sobre este conjunto. Sí, pero ya las cosas cambian. Además porque este partido cuenta para la Liga, la temporada 2007. Que por supuesto es lo más importante. Y viene el enceste ya del Godoneros que se pone la marca en el marcador 7 puntos por 2. Buen robo por parte de Karim Malpica. Pero cuando intentaba ceder para Andrew Joseph fue demasiado largo y se pierde una gran oportunidad cuando ya se estaba gestando el rompimiento. Algodoneros de la comarca. Le hago un recuento de su cuota de extranjeros fácil. Bueno, no se crea, no tan fácil porque está Andrew Joseph. Que no está como extranjero pero es nacido en la Unión Americana. Está Michael Smith Janich. Es nacido en Filipinas. Pero aún así está como México-americano. Su mamá es mexicana. Su papá es búlgaro. Y él nació en Filipinas. Hágame usted el favor. Anota el equipo de los cargos de Tijuana. Falta ahí posición por parte de Hollis Hampton. Ya lo marca el señor Martín Rentería. Hoy los árbitros que nos acompañan esta noche es el señor Horacio Cepeda, número 8. Y Martín Rentería, número 3. ¿Qué puede ser lo más fuerte de esta temporada para los gobernadores de acuerdo a lo que has visto, Oscar? Bueno, en la temporada anterior hubo algunos equipos muy fuertes. Yo considero que ya tuvo buenos sinodales algodoneros. Pero que ahora algodoneros puede convertirse en sinodal para aquellos equipos que fueron fuertes la temporada anterior. Ahorita yo estoy viendo un buen trabajo defensivo de ellos. De primer momento, un poquito de falta de regreso del posteo para poder recuperar los rebotes. Pero están trabajando bien. Hay buenas asistencias, buenos apoyos en la defensa. Y el entrenador está manejando bien todas las situaciones del juego hasta ahorita. Ahí está Blake Walker. Blake Walker, cuando de inmediato el coach del equipo de los galgos de Tijuana, el argentino Gustavo Ruiz, pide tiempo fuera. Porque ya se fue hasta los 12 puntos el equipo de los algodoneros por tan solo 4 del conjunto visitante. Aarón, importante también que desde los primeros minutos se pueda conseguir una ventaja, ¿no? Ya son 8 puntos de diferencia. Claro que sí, siempre será importante tener la ventaja. Y además este equipo de los algodoneros de Torreón lo estamos viendo con mucho carácter, con mucha fuerza y con mucha decisión desde el principio. Desde el primer minuto, inclusive desde el primer segundo porque sabemos que en el básquetbol cada segundo cuenta. Este Blake Walker que está haciendo muy bien las cosas, moviéndose por toda la cancha. Y aunque no hay mucha rotación, los tiros han sido certeros por su parte. Y también, por supuesto, por cortesía de Andrew Joseph, que también está haciendo muy buen trabajo. Y que es de los que más llamó la atención en la Copa Torreón 100 años. Seguramente entre ellos 12 serán de los mayores anotadores para el equipo de los algodoneros de Torreón. No solo esta noche, sino durante toda la temporada. Hoy llama la atención que Javier Díaz Castro Verde manda de titular a Smiljanic en lugar de Lee Cook, que estaba considerado por lo menos en lo que fue esta Copa Torreón para ser el poste titular. Y lo ha hecho bien, quizás tiene más físico, Oscar. Y esto está buscando precisamente el coach Díaz Castro Verde para tener más fuerza en los tableros. Entonces, puede ser que haya utilizado eso o que este joven todavía permanezca con un detalle de lesión que trajo, que tengo entendido, trajo un poquito ahí en la espalda. En las costillas. Sí. Entonces, tal vez puede existir algo así que lo esté cuidando para que le dure toda la temporada y que no solamente dos o tres partidos. Exactamente. Ahí viene el equipo de algodoneros. Karim Malpica, ahora para Andrew Joseph, sobre la marca de Anthony Farmer. Ahí, muy bien. Parecía que le cometían falta a James Smith. Simplemente perdió el balón, pero recupera ahora a Karim Malpica, este ex seleccionado nacional que nos platicabas, Oscar. Lo tuviste cuando dirigiste a los Zorros de Morelia. Lo conoces muy bien. Sí, él debutó con nosotros. Llegó ahí, era novato en la liga, pero era uno de mis mejores defensas. Este jugador es especialista en robar balones. Y tiene, es muy dinámico. Es un jugador que te puede jugar desde la posición uno hasta la posición tres. Y las tres te las va a cubrir muy bien. Es un gran jugador, muy hábil, muy pegajoso. Es un guerrero en la cancha. Falta de Leroy Hickerson. Ahí sobre el propio Karim Malpica va a poner en actividad a Andrew Joseph. Buscando quién se mueva para quedarse con el balón. Es Smiljanic. Ahora para Blake Walker. Este hombre también tiene las cartas de presentación tremendas. Mejor jugador de la IBL. La misma liga de donde viene Sun Ming Ming, el chino de más de 2 metros 20 del equipo de la Fuerza Regia de Monterrey. Digo, no es que queramos comparar este detalle porque usted dirá, bueno, el chino no trae mucho. Pero de todos modos hay un nivel importante en esa liga. Se marca la falta. Vamos a ver de quién es. Se la van a apuntar a James Smith, el segundo. El segundo personal para James Smith. Y por lo mismo, Javier Díaz Castro Verde, el chamano de Lee Cook, le preguntaba a Lee Cook, ¿cómo quieres que te digan él sí? Y griten mis canastas. Así que, Aarón, te paso esa edad. El cocinero. Ya le apodó Beto Ruiz. Por eso del Cook. El estadounidense Hollis Hampton anotando el quinto punto para el equipo de los Galgos de Tijuana. Nos habían hablado de un equipo que en base a su renovación después de lo de la Copa Independencia iba a ser mucho más fuerte. Claro, ese primer cuarto está arrancando el partido. Está tratándose de ponerse ahí ya en el marcador. Cuidado, señor Fernández. El gorila, que por cierto nos decía el señor gorila porque hasta habla que la gente de los niños va a poderle poner el nombre al gorila. Y que mejor que lo hagan el próximo sábado, se les estarán dando lo que son el calendario oficial. Y ahí mismo van a poder incluir los chavitos el nombre que sugieren para la nueva mascota del Godoneros. Así que lo elegirá el público. Así que para que también esto sea importante comentar y se dé la vuelta.